Miren, siiii nos mete el bot Yo le iba a pegar un pimpanazo No, ostia Vago eh Eso si Ah Esta huevo, esta huevo Ah Ahí estamos Dios, golazo eh Vale Adentro Vale Ya Joder Adentro Oyeo, oyeo, oyeo Chí Oyeo, oyeo, oyeo Oh Ah, esta la de aquí en la puerta de ahí Muy centrado Vamos Esa es Esa es Esa es Esa es Esa es Esa es Que le de a esa Esa es Que le de a esa Lentorro Lentorro ¿Estás de puta madre? Lentorro Vale Perfecto La saca, la saca La saca, la saca Uy Casi Bueno La magia No Yo juego con el despiste Colega Ahí está Esa es Esa es Yo juego con el despiste Un segundo palo Yo Gracias No me puedo creer eso No No Ya Ya Yo juego el despiste Yo juego el despiste Ojo Tapos de fadas no Tapos de ellos eh Mech Hat trick Yo juego visualmente Vale Vale Ooooo Ahí esta asistencia Sin turbo yo, todo el rato vamos de pala No Que no caiga Ahí estamos Es el despiste Desde que vi que le ibas a dar Meto turbo cabrón Jajaja Y Manuel roba balones Sigue Sigue Yaaa Que no tenia turbo ti Llegaba Con turbo llegaba ti Vaya sentrito Vaya sentrito De nada nada Por la asistencia Por la asistencia Por la asistencia No 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 Pero Centra ¡Ya! La tocó antes, tío Yo me iba a ser yo solo el centro y el gol, cara Bueno